Bueno, en este momento no sabía, no me había dado cuenta que tenía una multa, bueno, una... Estaban pagando por $115 y tengo que pagar esa inmensa, pero la pago después. Acá me toca... ...me sentaba víctimas y acaso me tumbó un fuma. ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Pero miren, acá está. Lo que quiten el show. Tengo que estar pendiente de un fuma por alrededor. ¡Vamos! Bueno, venga. Est andamos, ¿así? ¿No, no, no, no? No, 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 no... Es que el futuro. Pero bueno, si no está. ¡Vamos! Tienes que el sol. Vamos a ver si esta Charlotte en la casa. Ahí está, antes no estaba ahí. No, 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 no. Las cosas están bien. No podía hacerlo sin ti. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no hay nada. Adiós. 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 Bueno, vamos a probar. Adiós. 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 ¿Estás pagando todo bien? Bien para ti, creo. Gracias por su ayuda. Hola, señor. Hola. ¿Estás pagando? ¿Estás pagando? Para las altas. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Voy a ir a ver a ver qué pasa, sí. Venga, pa' volar. Voy a ir a ver qué pasa. Voy a ir a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!